La amarga confesión de Sánchez sobre Pablo Iglesias viene a por mí. Pablo Iglesias no está dispuesto a ceder un milímetro la presión al PSOE por la ley del solo sí es sí y por el resto de cuestiones en las que Podemos discrepa de los socialistas. Pero Moncloa se ha hartado de las mentiras que el vicepresidente del gobierno está lanzando sobre Pedro Sánchez. El líder socialista considera que el exlíder morado va a por él. El líder fáctico de Podemos ha impuesto una línea de choque frontal con los socios de coalición en lo que algunos miembros del espacio de la izquierda del PSOE interpretan como un deseo de que Sánchez acabe expulsando de gobierno a las ministras del partido morado, Ilone Belarra y Irene Montero. Iglesias es consciente del coste que tendría para Podemos abandonar el Ejecutivo, pero cree que llegará un momento en el que el presidente no aguantará la presión y asumirá el precio de ser él quien rompa la coalición. Según ha podido saber Confidencial Digital, por fuentes próximas al jefe del Ejecutivo, Sánchez ha trasladado en privado a la dirección del PSOE que es consciente de que Pablo Iglesias quiere destruir la coalición, pero no ha añadido que su intención es aguantar hasta el final de legislatura. Viene a por mí, ha lamentado a su equipo en las últimas semanas. En unas semanas asumirá la presidencia de turno de la Unión Europea e interpreta que sería un fracaso llegar a ese cargo con el gobierno roto. En su afán de protagonizar hitos históricos se ha autoimpuesto que la primera coalición que gobernar España perdure. Señor Pedrosa, ¿va Pablo Iglesias a por Pedro Sánchez? ¿Pablo Iglesias quiere tensar tanto el gobierno que en un momento determinado Sánchez sea el que rompa ese gobierno para luego reclamárselo en las futuras elecciones que pueda haber? Bueno, tal vez quiera, pero probablemente no pueda. Aunque, y lo dije yo en esta cadena cuando celebraban con Vítores el anuncio de Pablo Iglesias de que se retiraba de la política, le dije, tengan cuidado porque está regresando al hábitat donde es más peligroso, que es los medios, la agitación, el estar detrás de bambalinas sin ningún tipo de camisa de fuerza institucional que le impida accionar. Sin embargo, creo que podemos, vamos a ver qué pasa en las elecciones del 28 de mayo, pero creo que Podemos está sumamente disminuido y que tendrá un trasvase importante hacia el partido de Yolanda Díaz. Muy rápido, señor Solaeche. Sí, vamos a ver, yo creo que esta coalición de gobierno es el verano, lo que no sabemos si va a ser antes de agosto o después de agosto cuando se va a romper. ¿Por qué? Simplemente por la estrategia electoral de Pablo Iglesias. Necesita rotundamente romper con este gobierno, separarse de este gobierno y presentar un frente amplio, incluso teniendo ese enemigo que le ha sucedido esta eterna traidora, según dice el presidente Feijó, que bien la conocen en Galicia, que es la vicepresidenta Yolanda. Siempre hay un dicho y es que a los comunistas hay que escucharles, siempre, porque los comunistas te intentarán engañar, pero lo que nunca va a mentir un comunista es en la información de las negociaciones privadas que hayan tenido contigo. Nunca lo hizo Carrillo, nunca lo hizo Anguita y nunca lo hizo ETA. ETA, cuando decía ETA, estamos negociando este punto, este punto, este punto, no mentía porque tenía las pruebas. Y Pablo Iglesias tiene todas las pruebas internas de las negociaciones del cara a cara con Sánchez, que eso es lo que él teme. Que Pablo Iglesias le saque en estos momentos, le saque los documentos, le saque los pactos escritos que han tenido entre ellos. Pues amigos, ese es el miedo de Pedro Sánchez. Tiene miedo a Marruecos y que le saquen muchas cosas. Tiene miedo a Iglesias y lo que no tiene miedo es a los españoles porque hace lo que le da la gana.